Bueno, buenos días para todos y estamos aquí en el Ayuntamiento de Santa Coloma para poder hablar con la alcaldesa, que hemos quedado con ella a las 12 que nos va a recibir. Entonces ahí pondremos todos nuestros problemas, sobre todo los problemas de la hipoteca, para que ella interfiera entre el banco y a nombre de ella, para que la acción que entregamos al banco no se quede solamente en un escritorio, sino que también ella pueda agilizar a nivel más arriba, ¿no? Como se puede decir. Y yo creo que este no es un problema solamente, como nos ven de extranjeros, sino es un problema a nivel nacional, porque afectados estamos casi la gran mayoría de los españoles. La Paz se ha reunido con un objetivo, de ayudarnos a nosotros que estamos afectados de hipoteca. Nos reunimos a las 7 de la tarde, aquí en el Ateneo, de aquí de Santa Coloma, de Gran Mare. Y yo hago un llamamiento a todas las personas que están implicadas en esto, de que tienen problemas de hipoteca, y no solo los problemas de hipoteca, sino que tenemos que fortalecer nuestro derecho a futuro, porque si bien es cierto, hoy día nos afecta a nosotros, pero mañana será el futuro, las nuevas generaciones, y queremos que esto no siga, prosiga de largo, sino que atajemos con tiempo este problema que tenemos de la vivienda. Y yo hago un llamamiento a todo en general de los ciudadanos de Santa Coloma, y no solo a Santa Coloma, sino a todos los alrededores, para que se vengan y con ellos hagamos un propósito, que es apaciguar esto, esto que sigue su camino, ¿vale? Y que no tiene solución. Bueno, es que estamos aquí en el Parque de las Vilas, a ver, recolectando las firmas de toda la ciudadanía que pasa por aquí, y entonces lo que queremos es, a ver si se consolida con todos nosotros, porque ya como dice la compañera, no es solo para extranjeros, sino nacionales, a nivel nacional. Pero bueno, la relación es amplia, también lo que pasa. Mejor que ahora por teléfono que nos veamos y hagamos un intercambio de opiniones y de cómo nos podemos organizar como ciudad para hacer frente a la situación cada uno en el margen de donde podemos llegar, ¿no? Y un poquito era esto. Había más de 50 familias. ¿50 familias apentadas, o coño, por posibles desahucios? Estaba toda la sala de la Ateneo, llena, y no puede irseguir a llamar. Y el tema es que, desgraciadamente, esto va a mar. El tema es por el que sabemos que la Administración local llega hasta donde llega, pero sabemos que si hay voluntad política se puede hacer más cosas. Y aquí es donde queremos incidir. 50 aproximadamente, ¿no? Y de ellos tenéis los nombres perfectos. Más que nada, ¿por qué lo pregunto? Porque no voy a entrar en temas de movilización y demás. Pero lo importante para nosotros de salida, para poder actuar con nuestros medios, es decir, con servicios sociales, es tener identificadas a las familias, aquellas que no formen parte, a fecha de hoy, de un plan de trabajo en el marco de servicios sociales, rápidamente que entren, para poder ir cubriendo, a partir de los recursos propios y de lo que marca la ley, cada una de las necesidades que se puedan derivar de la situación de desahucio, de dificultad económica, aunque no haya desahucio previsto. Esto es fundamental que nosotros podamos tener a través de vosotros, que con la acción continua que hacéis, tenéis contacto con mucha gente que lo está pasando mal, que a lo mejor no está aún dentro de lo que es el circuito de servicios sociales. Entonces, esto sería claro. Ya que la plataforma está haciendo una labor de contacto directo con familias afectadas, y además, lo que decía Miguel, aquí, como te dice, nos conocemos todos, cada uno tiene un radio cercano de personas que, oye, se entera, ¿no? De, oye, mira, nos va a pasar esto, o están en esta situación, o han perdido todos los miembros de la familia el trabajo, tienen una hipoteca tal, sabemos más o menos el plazo en el que esta gente puede empezar a sufrir la situación compleja de imposible desahucio, no poder pagar al alquiler, con fumos y demás. Toda esta información es importantísima que la podamos compartir de forma fluida, de lo que detecta la plataforma. ¿Veis como plataforma? En este caso, el servicio de servicios sociales. Tenemos un canal habitual de comunicación, porque cuando antes accedamos a la información, de forma más rápida podemos, en la medida de lo posible, atajar el sufrimiento de las personas, con los recursos disponibles, ya sabemos que hay una parte de justicia detrás de todo el proceso que nos supera a nosotros, pero como mínimo dar todo el apoyo posible, que ya es un tipo, ¿no? Aparte de lo que ya desde la plataforma estáis haciendo, y que, ven, yo os quiero agradecer en primera persona, como alcaldesa de la ciudad, ahora vos estáis haciendo esto. Para hacer más cosas, es decir, más allá de lo que es la ayuda que podemos dar de salida. Esta iniciativa, legislativa popular, para el tema del cambio de la ley hipotecaria, sobre la dación en pago, que nosotros haremos, que se presentará una moción en el próximo pleno, y que los diferentes grupos políticos, diferentes y variados entre ellos, pero que creen que es una injusticia, que las personas que pierden la vivienda, no tengan que seguir pagando los intereses, no sé cuánto tiempo, se pueda cambiar este concepto legislativo. Todo eso también se está haciendo y se va a hacer, y nosotros vamos a presentar una moción, y además, como estoy diciendo, tanto grupos políticos como sindicatos y asociaciones de la ciudad están recogiendo firmas para tener más avales para hacer el cambio a través de la iniciativa legislativa popular. Y bueno, yo remarcaré eso, en caso de que desde la plataforma se detecte automáticamente contacto con los servicios sociales del ayuntamiento para poner todos los recursos a la base, y luego, otro aspecto que nosotros también estamos intentando hacer con las entidades bancarias, que es otra pata en la que también queremos trabajar, nosotros hemos detectado que hay entidades bancarias que en Santa Colón de la Mara tienen viviendas, tienen bastantes viviendas, que podrían o deberían poner al servicio de los ciudadanos con un precio social, es decir, con un precio razonable, con la vivienda, con los barrios que están, ayudar a que en vez de estar vacías, las familias puedan pagar en la modalidad de alquiler con un precio moderado, es decir, no de mercado, moderado, y por lo tanto que estas viviendas, en vez de estar vacías, en vez de estar observativo, de ocupaciones o de situaciones que luego generen mayores problemáticas sociales, que las pongan o las brinden dentro de un circuito de vivienda social. En ese camino estamos con algunas de las entidades bancarias que sabemos que tienen pisos. Si vemos que la mayoría de ellas no nos participan de la iniciativa, pues vamos a acogernos a la nueva ley de vivienda que nos permite poder sancionar aquellas entidades bancarias, entidades bancarias y particulares, pero en particulares es mucho más complicado. ¿Por qué? Porque tú en la entidad bancaria, para saber si un piso está vacío o no, le puedes exigir un contrato de alquiler, ¿no? Pues en el momento en que no te puede presentar el contrato de alquiler, tú sabes que esa vivienda la tiene vacía. Por lo tanto, dos años de tener una vivienda vacía es motivo de sanción grave. Lo que quiere decir que si las entidades están dispuestas a colaborar, ayudarnos a incrementar la fuerza de vivienda social, será un activo, estará bien. Si no, nosotros lo que haremos será sancionarlas, de acuerdo a lo que prevé la ley, cuando tengan más de dos años un piso vacío en Santa Fe. Y la solución viene del colectivo, no viene individualmente, ¿eh? Y bueno, cada uno lo puede hacer, pero que tampoco creamos que porque no haya recibido nos van a llamar, porque os van a llamar, todo lo que sea positivo para vosotros, divino. Pero que sepáis que si no han recibido hoy es porque el colectivo es más forzado que nos reciba. Cuando nos reciban o no, que estemos siempre todos unidos. Porque individualmente no han llamado, ¿eh? O sea, hoy si hemos estado aquí es porque el colectivo ha hecho presión para estar ahí. Y eso no perderlo de vista porque si no, perdemos un poco la situación, ¿no? Y nada más, yo no tengo, no sé si vosotros queréis decir algo que os ha parecido y todo esto, pues... La alcaldesa nos ha recibido a un montón de afectados y voluntarios de la plataforma de Santa Coloma y bueno, nos ha escuchado y creemos que es positivo el fet de que ens hagi rebut a tots y era la condición que teníamos. Si no entrava amb tots, no entrava amb ningú. Ens han escoltat, també el Raúl Moreno del seu departament i hem pogut exposar els de la pa com els afectats, el que portàvem a la vida i al cor perquè són drames de vius que no es poden, que no tenen, no sé com dir, no tenen desperdici i en alguns moments l'alcaldessa s'ha inclús emocionat sobretot quan ha entès, quan ha sentit expressar els afectats. Després ha insistit moltíssim tant l'alcaldessa com el Raúl Moreno amb la importància que totes les famílies el més aviat possible quan saben que tenen un problema greu de vivenda que s'adreixin immediatament als serveis socials. Aquí hi ha hagut un debat llarguíssim, potser massa, però crec que ha sigut important perquè els afectats s'han pogut expressar que moltes vegades o acompanyats o no per la pa han sigut ben rebuts, molt ben rebuts i altres vegades gens ni mica dient que no tenien res a fer i això crec que aquest punt ha quedat aclarat. El primer el pas als serveis socials. Tu què añadiries de l'entrevista? Bueno, el recebimiento de la alcaldesa muy bien para todo lo de la plataforma, bueno, es que nos vas a apoyar en todo lo que ahora le hemos propuesto lo que vamos a hacer también en futuro, porque vamos a ir a los bancos, como dice, bueno, nos vas a apoyar en todo eso para a todas las personas que estamos en este problema de la hipoteca, entonces lo que sí me agradecería a todos, como a todos de la plataforma que nos colabore de nuevo con lo que está llevando ella ahorita, con todo lo del bueno, no sé qué nos quiso decir con la orientación también jurídica, porque también queremos la jurídica porque estamos en un grave problema con todo eso. Esto sí que lo advertido que tendremos asesoría jurídica en Badalona, pero bueno, no importa, un horario semanal y lo que hemos insistido también mucho y ahí es muy duro, muy duro y no se han pronunciado, es en el asunto del parque de viviendas sociales de alquiler, eso ha sido muy duro y tendremos que seguir trabajando. semanal le le